El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Que den like y comente, así que me gusta venir como vino Candido y grabada. Ojalá yo vení grabado. Tengo que hablar cuando los jefes autoricen. Ay, ¿cuáles son los jefes? Las blusitas amarillas, cositas así. ¿Te sabes? Porque es que la palabra mía tiene mucho poder y la irrita. Eso es lo que... Yo no me siento mal por eso. Esto no es nada nuevo. Yo estoy bien. Yo estoy bien que hablen ella. Que le permite a que Candy pueda ahora desarrollarse. Sí, en este momento, mi querida Candy Flow, puedes hablar. Claro, podemos para la próxima semana, porque sabes que la cosa contigo hay que decirla con tiempo. Por supuesto. Tratar de que busquemos un audífono nuevo y tú uses el audífono. Por favor. Pero un audífono especial. De oro. ¿Yo tengo un audífono? De oro. Mira, te lo traes a este disparate. De oro. Ey, ey. De oro. Oye, me mira, no merezco menos de ahí. Pero diálogo, bro. Como decía el maestro Juan Bosch. Dominicano, escritor, político intelectual de aquí de la República Dominicana. Lo que no sirve, se vota. Traigale uno de oro. Hay que votarlo. Vieron muchachos. Atención Melvin, que viaja mucho. De oro. De oro. Espérate, yo tengo uno en casa. ¿Tú me permites? Por favor. Como jefe. ¿Qué color? Yo soy compañero. Son orange. Champán. Son arán. A míralo ahí estaban cerca. Champán. Son arán. ¿Y qué va a lograr con un audífono personalizado? El enartecer la voz. Bueno. De castan. Que van a servir. De milagros. Que voy a poder escuchar bien. Voy a escuchar bien. De todo. Porque muchas veces. De Isabel Allende. El diablo. Qué gritona está. Ay, sí. Muy chillona. Está como estridente. Como estridente. Esto no se escucha. Chillona. A tu fe. Habla. Entonces es el problema. Hola. No, no se escucha. De mármol para Sandra. Ah, pues entonces otro audífono para Sandra. Dos. No, pero para ejemplo, mira. Esto es de los audífonos personalizados. Este audífono es mío. Este audífono es mío. Este. Este es Sony. Porque este audífono es para radio. Tú dijiste que me vas a regalar una de esas. Y a mí. Yo tengo uno. Cuando yo haga todas las promesas, grabo y después me la muestran. Eso está bien. Para cumplir. Hay que cumplir. Más mierda de coño. Cuesta de cinco miles. No me permite traerlo. Lo que pasa es que no. No se va a ver bien. No, no. Tráigalo. No, bonita. Que lo esté superior. No, no, no. Tráigalo que tú eres superior. Tráigalo, caro. No es tu culpa. En ese caso voy a ser un poco humilde. Quiero estar con mis compañeras igualitas con los mismos. ¿De qué conoces tus audífonos? Son naranja, orange. Eso es lo que tú usabas en el mañanero. Exacto. Eso es lo que tú usabas. Tú sabes cómo el sol. No te dio buena suerte porque te votaron. No, porque no votaron. Corrigé eso. Ese dedito. Devuélvete. Ese dedito conmigo. No, no, no. Baje ese dedito. Devuélvete. No, señor. Corrección. No te desvincularon. Yo renuncié. Pero yo creo que si no hubiera renunciado en ese momento, lo que venía era, igual que lo que pasó a Yulay, lo que venía era que me votaran también. Que tú eres compañera y Zahora también quiso como dejar caer una cosita, como que tú eras más indisciplinada. Pero tú vienes a traer temas. Estamos en falta de contenido. No, tranquila. El tema era el audífonos, ¿no tú sabes? No vas a hablar que mi amiga Isaura Taveras y mi persona entremos en una enemistad. Respeto y admiro mucho a Isaura Taveras. Y lo que ella ya ha dicho, eso es. Ay, hombre. Ay, no. Ah, pero. Ojo. ¿Quieren que yo pelee con Isaura también? Ay, no. Isaura, amiga mía, amiguitísima. Ay, dile, ay, no. Sí, Sandra es muy buena, muy buena, bella. Isaura no me quiere a mí. Ay, bueno, Yulay, tú a Sara mucho también. Yo la quiero mucho a ella. O sea, tú quieres a todo el mundo, Yulay. Porque yo no recuerdo que yo haya dicho nada malo de ella, pero la escuché y la vi en un video cuando le mencionaron mi nombre, como. ¿Qué haces? Pero, Isaura, yo te quiero. ¿Qué podría pasar con la vida tuya si Isaura más o menos? Los chivos van a seguir creciendo. Ay, no, nada. Déjame decirle que fui yo de abonado porque me nacieron dos chivos. ¡Ah! ¡Felicidades! ¿Cómo que me nacieron dos hijos? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ey, Yulay, en serio, un día me dijo, ¿tú quieres que te regale un chivo o dos? Y yo como que lo cogí a Chelsea, pero yo lo voy a coger, pero no me lo voy a comer. Es para criarlo. No, no te lo coma, para criarlo. Yo quiero una cabrita chiquitita. ¿Cómo haces chiquitito? Un machito y una hembra para que empiecen a apropiar. Ya, Isidro, ya tú sabes. El señor Molusco. ¿Quién es Molusco, Caro? Bueno, Molusco viene siendo el empresario de este tipo de programas, el youtuber más importante de Puerto Rico. ¿No hay que bajarle algo? No, no, no. El aire lo prendieron, está muy alto. Molusco lo es. Oño, ¿bájale algo? Para ese país, claro que sí. ¿En serio? ¿Por qué? Porque sí, porque es el más reconocido, el que internacionalmente suena más, claro, y él ha hecho su trabajo. Por supuesto que sí. Él se puede decir que es el Santiago Matías de Puerto Rico. Por supuesto. O sea, se lo puede uno quitar al que la tiene y quedársela. Un poquito de magogo. Claro, sí, porque le gusta estar tirando para acá. Sí, eso es verdad. Para mí nada y nadie, y él es lo mismo. ¡Ey! ¿Qué pasó? Nada y nadie. Claro. Explícalo, Sandra. ¿Cómo yo voy a tener respeto por una persona que respeta mi país? No, yo no puedo. Nosotros los dominicanos matamos entre nosotros mismos, pero no. ¿Por qué? Tú y él no han coincidido en una película. Ni me interesa nunca en la vida. Él ha grabado varias películas en el país. Nunca lo he visto, ni me importa. Yo la entrevisté un día. ¡Ay! Explícalo. Yo creo que ahí recién él cambiaba su aspecto físico. Estaba más delgado. No sé si es bariátrico, pero ahí lo conocí. Se veía chévere en ese entonces. Y muy gracioso. Ah, pero es una bariátrica. Yo creo que es bariátrica. Ah, pues por eso quedó medio loco, entonces. Ay, ¿por qué tú lo dices? Los bariátricos somos así, sí. ¡Oh, ya! Loco. Es que él habla mucha mierda. ¡Ey! Sí. Pobre Sandra. Sandra, si de repente algún día te hacen una oferta, y tú tienes que grabar, rodar una película, y los protagonistas son tú y Molusco. No creo, él no creó. Pero perdón, pero permíteme. Si te hacen la oferta, tú y Molusco van a ser los protagonistas. ¿Qué tú vas a hacer? Trabajar, hacer mi película. Claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Se salió. ¡Ay, Dios! Que él tuvo una dominicana y tuvo una mala experiencia y por ahí es la vaina. Pero ¿no será que también hay una ultra mega sensibilidad? Porque yo creo que él dijo como que el Dembo dominicano no está en su mejor momento, que es una realidad. Pero dijo que no es internacional. Aunque Sandra dice, nosotros tenemos el derecho, nosotros entre nosotros, de decalificarnos nosotros, pero cuando es un extranjero como que irrita un poco más. Y las cualidades de los dominicanos que han trascendido aquí, ¿por qué no la toma en cuenta? ¿Por qué no lo habla? ¿De verdad? ¿Por qué no lo dice? No resalta nada de eso. Dime, él no resalta nada de eso. Solamente ahí los dominicanos. Pero nosotros somos peores, porque ahí yo vi muchos comentarios, mi amor, dominicano. Dándole razón. Él dice la verdad, los dobles morales, mi amor. Él está bien, porque él dice la verdad, lambones del diablo. Pero ¿tú sabes por qué él ataca? Para mí, o sea, el tipo es súper inteligente. Porque él ataca, porque sabe que genera. Porque cuando tú mencionas la palabra dominicano, todo el mundo se lanza y genera un tráfico. Y a él le ha funcionado. Ya yo lo veo como una técnica de él para mover. Y lo hace constantemente. Entonces esto tiene resultado y por eso lo hace. Lo bueno de todo lo que Molusco dice de República Dominicana, de nuestros artistas, de nuestra cultura, de nuestro comportamiento, es que Molusco no influye en ningún boricua para que odie a los dominicanos. Nosotros tenemos una bonita relación con Puerto Rico. Siempre hemos respetado a Puerto Rico. Siempre se la hemos dado a nivel musical, porque no se la podemos quitar. No hay forma de quitársela. Entonces, yo creo que él ha querido como crear una rivalidad entre los fanáticos a nivel musical en República Dominicana y Puerto Rico, que tú no lo vas a lograr ni volviendo a nacer, Molusco. Candy, ¿qué usted sabe de Molusco? Si te permiten hablar. Molusco. Sí, ese mismo. Estamos hablando de él aquí. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Molusco es un tíguere. ¿Tíguere? Sí, entonces le cogió el piso a los dominicanos. Cuando se dice, cuando un boricua menciona a un dominicano, es como un llamado, como peleen. ¿Qué? A guerra. Es verdad. Es verdad, independientemente de todo. Y los comentarios son muy fuertes. Y dientes. Sí, y ahí es que se alma como el Rebulú y la cosa. Y esto es como contenido. Y este es el contenido que me va bien. Y cuando menciona a los dominicanos, se molestan. Pero Molusco no sale de aquí. Molusco viene mucho aquí. O sea, no sé. Pero que venga en una yola un día y no entramos a trompar en el Canal de la Mona. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Mira, tú sabes. Llola. El punto de encuentro va a ser. Canal de la Mona. No, pero no hay forma de sobrevivir ahí. Tú sabes que Canal de la Mona es una cosa insostenible. Pero estás en una yola. No, pero ya. Tú, déjame callar. Tú no puedes contar otro sitio. No, no. Pero es que, permiso, es que déjeme terminar. Si puedo, terminamos. Si te lo permite. Entonces, el dominicano, nosotros los dominicanos somos personas que damos contenido. Tenemos la pampara prendida, como se dice. Claro, mírame mire. Coloquialmente. Acá lo que mire para allá, coloquialmente. Pero no es contigo. Muchachas, ponte a mirar para allá y cállate. Coloquialmente. Estoy recibiendo. Coloquialmente. Entonces, nada. Todo el mundo menciona a los dominicanos. Entonces, como dijo Sanka, los dominicanos podemos matarnos entre todos, pero no puede venir nadie a matarse con nosotros. Pero es que ellos ahí pierden desde que le abra esa boca. Él pierde. Ya, claro. Puede hablar, puede hablar. Ander, diablo. Es autorísimo. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Esta mañana le aprovechó la plataforma de Estones Radio para pedir disculpas. Oh, wow. Qué bien. Jaja, disculpa, potable. Disculpa, sediu, malo. ¿Cuál es el problema? Él siempre hace la misma mierda. Sandra, pero ¿qué fue lo que pasó? Siempre, mi amor, agarra y le da durísimo. ¿Te acuerdas cuando Yailin le daba a esa muchacha? No tenía piedad con esa muchacha. Siempre. Porque para mí que no le daba un suelto a él. Y después, mi amor, no es ni como si nada. No, no, no. Es verdad, porque luego que genera sus views, viene a pedir sus hipócritas disculpas. Ey, tú la escuchas. Que aquí hay gente, no me importa. Hipócritas disculpas que estamos hartas de molusco. Ah, pero aquí están en pantalonadas estas mujeres. Eso no está bien. Él tiene que ser una persona no grata aquí en la República Dominicana. Ey, Carolina Berni, alcaldesa. Sí, él sí. ¿Qué pasó, Carolina? Claro, una persona no grata en la República Dominicana. Debe ser el ex gordo ese. Sandra, por Dios. ¿Y yo era gorda también? ¿No importa? ¿De ex gordo a ex gordo? Dime, ¿eso no importa de bariátrico a bariátrico? Me permiten, por favor, que yo casi no hablo aquí, colocar esa disculpa de molusco. Claro. Porque usted está muy intolerante. Yo soy pro disculpa. Vamos a llamarlo. Anótalo. Vamos a escuchar la disculpa. No, en lo que yo... Isidro, tú te sientas que yo voy a ir. De una manera incorrecta. De una manera despectiva. De una manera poco profesional. Puedo llamarlo de alguna manera. Si usted quiere llamarlo así, me pido disculpas. Le pido disculpas a toda persona que se haya ofendido. La verdad es que cuando me meten fuego, me dan en la yugular, de repente pues yo me pongo también frontal. Entonces se convierte en un mierdero. Que tú dices, pues hermano, alguien tiene que realmente alzar la mano y decir, ok, esto tiene que detenerse. Todos, todos moluscos, todos hemos cometido errores, todos hemos dicho cosas en el calor del momento. Pero yo me pregunto lo siguiente. Él pide disculpas referente al comentario que hizo de República Dominicana y Haití, porque yo sé también que hay otro tema referente al dembow y la comparación a nivel musical, o sea, de la industria de República Dominicana y Puerto Rico. Entonces, su disculpa se refiere al tema de Haití. Mira, yo creo que en el tema de debatir sobre la música de Puerto Rico o de República Dominicana, él está en todo su derecho. Ganó. Sí, sí, está en todo su derecho de hacerlo, porque aquí también lo hacen y eso es contenido. Ahora bien, yo creo que Molusco deberá tener mucha cuenta y ser muy delicado en meterse en un tema tan, 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 tan delicado como es el de Haití y de República Dominicana, porque ya ahí él no entra, él está en otra nación y nada se puede opinar cuando no se sabe de la historia que tienen ustedes, o sea, República Dominicana, con Haití. El tema que hemos venido viendo y que ustedes han venido sufriendo, que no sé, como que los dominicanos no quieren ayudar a Haití, que los dominicanos... Sí, eso es lo que él siempre ha mencionado. Los dominicanos hablan, oiga. Entonces, eso a él como que no le corresponde, es un tema bastante delicado. Vida real, yo salí un segundo de la cabina, yo me la paso tomando agua y hay un momento que hay que salir de la cabina. Sí, estaba haciendo pipí. Exactamente, pero Molusco, esos temas geopolíticos son temas muy serios. Ahora mismo hay una situación con Cuba, busquen lo que está pasando con Miguel Díaz Canel, el presidente de Cuba. En Cuba, lo pronostico aquí, Cuba está al borde de una poblada, de un colapso, de un estallido social, Cuba. República Dominicana está ahora con candela por arriba y por abajo. Una situación ahí en Cuba, que eso está allá, y el cubano ya no aguanta. Ay, hombre. Pero lo de Haití es una cosa que hemos cargado con Haití. No te meten en ese tema. ¡Rober! El programa Vive el Espectáculo merece una felicitación porque lograr que un programa nuevo en televisión abierta de qué hablar, eso no es tan común. La gente no está en televisión abierta. Ya nadie decide qué yo ver. Yo decido qué ver. Yo tengo un control. Y ese control, así como yo tengo Digital 15, yo tengo a los FOC TV show. Yo decido qué ver. El programa va bien. Y qué bueno que Sandra, pues más parte del programa y también trabaja con nosotros aquí. Pero tú como que no vas todos los días. No. ¿Por qué? No, porque esas fueron mis contrataciones. Así se fue bueno. Yo no puedo todos los días. No. Fueron tus condiciones. Yo no puedo, claro. Esas fueron mis condiciones. Yo no puedo todos los días. Haces falta ahí cuando tú no estás. Exacto. Pero cuando ella va, se siente. Pero parece ser que cuando Sandra no está, hay una chica ahí. Milka. Sí, Milka. Que agarra el bate y le da. Milka, sí. Muy buena. La picha. O sea. La batea. Eso está excelente. Yo no sé si cuando ella está, se destaca tanto. Porque honestamente el programa yo no lo veo. Primero, estoy roncando esa obra casi siempre. Y segundo, lo que veo del programa son cortecitos de las redes. Ella se destaca tanto cuando tú estás. Sí, ella hace su trabajo. Pero yo me di a entender con la pregunta. Yulay, Yulay, hace la más cruda. ¿Venés? Yulay Botezó. No. Diablo, Robert. Tú todo lo que ella está diciendo. Eso sí que Botezó se iba a abogar. Yulay, pregúntale. Mi compañera Milka, cuando tú estás en el programa, los días que tú vas, ¿ella batea o se poncha? Diablo, coño. Diablo, lo mejor. Ella la tira. Y tira su... ¿Cómo es? Cuando tú te tiras, ¿qué? ¿Cuá? ¿Hon ron? Se va a la vaina. No, hon ron es cuando tú la botas. Ella la bota cuando yo no estoy. Ella la bota cuando yo no estoy. Pero ella está haciendo un buen trabajo. Ah, ya habló Sandra. Cuando Sandra va, ella da su hi y a veces un doble. Pero cuando Sandra no va, mi amor, eso es hon ron y hon ron y hon ron. Ya, ya. Parece que a raíz de una ausencia de Sandra, ella aprovechó, tomó el turno del bate. Eso está excelente. Y la sacó. A ver. ¿Y con quién la sacó? ¿Con qué la sacó exacto? Como que le marchó a Amelia. Ay, pero no primera vez que ya le marcha a Amelia. Ah. Bueno, para Amelia, parece ser que no creo que Amelia haga eso. Que le escribió por Dien un reguelete de baño y después de que la bloqueó. No creo que Amelia haga eso. No creo. No creo que Amelia haga de duda. Oye, que la muchacha y Amelia supuestamente le hizo así. Y después la bloqueó. Y la bloqueó. ¿A Amelia que haga eso? Imposible. Yo siento que están calumniando Amelia. Imposible. Y a Moisés también. A Moisés ella hizo eso y yo digo, él ya no hace eso. Pero Amelia al canta. Sí, esa misma es la que casi te mandó a sacar a ti del país. Pero ¿qué dijo la chica de Amelia? No, la chica parece como que es Sandra, ponlo en contexto. Mira, yo no estaba ese día, pero vi los cortecitos y pregunté en el día de hoy que me tocó ir. Y es sobre el tema de Miralba, que tanto Moisés como Milke hicieron su opinión, pero en ningún momento le faltaron el respeto a Amelia. Entonces, ustedes saben que Amelia chipea, pero cuando ella quiere, porque yo me sorprendí que ella haya respondido a esta chica y a Moisés porque no fue nada malo. Porque incluso ella misma está cansada de decirlo. Yo, gracias a Dios, he tenido un manejo. Yo me he superado, no siendo preparada. Lo mismo también que yo he dicho. Entonces, parece que hubieron unas palabritas que sí le molestaron a Amelia de parte de Milka. ¿Cuáles fueron esas palabras? ¿Tú la tienes, mamá? Aquí lo tengo, déjame buscarlo. Me la envía a mí, por favor. Ok, déjame. Porque si Amelia reaccionó es porque se sintió afectada. Pero yo entiendo que, si uno critica a Amelia, uno es mezquino. Porque realmente Amelia ha dado un giro totalmente y ha tomado la mano. Ya, lo voy a tener que hablar. No, no, no seas así, no seas así. Porque si Amelia la tiene, hay que dársela. Hay que dársela. Se ha visto una evolución, ha cambiado, le está yendo bien. Entonces, ¿por qué hacer esta comparación entre Amelia, Miralba y demás? Qué dudo que la haya hecho. Pero ojo, yo te lo mando, señor Taquín. Pero ¿por qué que está peleando? Ven, dale, gracias. Una cosita, miren. Parece ser que Amelia con su compañera Jenny Blanco, en un programita de radio que está en AM, como que tuvieron un enfrentamiento. No están en FM, están en AM, pero es válido, ¿no? La AM también está ahí, es buena. Y parece ser como que utilizaron el término ignorante y como que Jenny quiso decir, yo no soy ignorante. Y sin mencionar a Amelia, como que le dijo ignorante. ¿Ustedes saben el cariño que yo le tengo a Jenny? Que yo le lampo muchísimo a Jenny. Ya, Robert. Jenny. No, no, no. Todos somos ignorantes, pero a un punto que lo que nosotros sabemos de lo que sea es una gota de agua en comparación con el océano de lo que desconocemos. No hay una palabrita que irrite más a alguna persona que la palabra ignorante. Cuando te digan ignorante, siéntete que tú eres un ser humano. También porque Albert Einstein también dijo algo similar. Él decía, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. O sea, por ejemplo, Caro Brito puede de repente aquí hablarnos de el paso en Colombia de Pablo Escobar y de algunas cosas que es posible que lo domine más que nosotros. ¿Por qué? Caro estudió primaria y secundaria en Colombia y se supone que debe dominar. No que tiene. Quizás si yo me emburujo con ella, ¿quién sabe qué hará? Caro está supuesta a dominar esos temas más que nosotros. Claro. Ignoramos esos temas más que Caro. ¿Qué hacemos? Es ignorancia. Vamos entonces a hablar con Caro de la Fundación de la República Dominicana. Sí, Robert, pero eso no fue lo que dijo ayer. No, pero perdón. Lo que quiero decir es que ciertamente existen escalas en la ignorancia. Claro. Pero cuando te digan ignorante, no te sientas mal porque tú eres un ser humano. ¿Pero qué fue lo que ella dijo? Ella dijo que cuando tú te estudias... ¿A mí me mencionó? Cuando una persona estudia, tira páginas para la izquierda, tiene un menor margen de ignorancia. Bueno. Yo catalogo a una persona ignorante quien se pone a discutir. Por ejemplo, si yo me pongo a discutir con un médico de medicina, yo digo, coño, pero qué ignorante yo soy porque yo estoy debatiendo con alguien que sí estudió y que sí sabe de eso. De su profesión. Y que sí sabe de su profesión porque al final todos desconocemos algún tipo de tema. Exacto. Pero como normalizar el hecho de que no, yo no sé de esto, pero todos somos ignorantes, pero tú eres ignorante, yo soy ignorante, como que estás fuera de lugar. Porque saber no cuesta, no pesa. Más, pon el videíto que te la mandaron. Sigue Yulay, lo que yo voy enviando el video. Sigue Yulay. Entonces... Sigue la enviéndola a Jenny. No, no la enviéndola a Jenny. Ay, perdón, perdón. No, no la enviéndola a Jenny, pero hay personas que tienen más margen de ignorancia que otras. Eso es verdad. Y eso fue lo que ella dijo en el video. Ah, pero no fue nada del otro mundo. Ella y Amelia son dos ignorantes de muchos temas. Ahora, el margen de ignorancia de Jenny Blanco es menor que el de Amelia Alcántara. Ok. Y ella no puede ofenderse por eso. No puede. Vamos a escuchar. ¿Cómo se llama la chica? Milka. ¿Dónde que ella vive? En San Pedro. Ah, pues ya sale temprano. Me gusta. Ay. Vamos a... Sí, espérate, Yulay. Te vas a concentrar. Vamos a escuchar a ver qué dijo Milka. Yo cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla. En verdad, ambas, ambas tienen su punto. Yo no digo que Jenny Blanco tenga más inteligencia que Amelia ni que Amelia tenga más ignorancia que Jenny. Lo que sí puedo decir es que es como dice Jenny Blanco, cuando tú te preparas, tú estudias, quedas como menos ignorante. Así es. Bueno, cada quien defiende su posición, yo estoy del lado de que es verdad que tienes que prepararte, vayas a hacer YouTube, vayas a hacer televisión abierta, vayas a hacer lo que vayas a hacer en la vida, tienes que prepararte porque llega el momento que necesitas, ¿verdad? Sacar de abajo, como dicen, y realmente, bueno. Amelia... Pero al final de la jornada, ¿cuál fue el papel de Alex Macías? ¿Ves que tú sabes que Alex tiene un manejo, mi amor, que le ganó a Denise? Paz, paz, paz. ¿Pero cuál fue el papel de él? Ninguno. Querida, querida, sí. Ganarle, ganarle. ¿Cuál fue el papel de Alex? No, ser neutral. Siempre. Ser parcial. Porque recuerda también que ellas tienen una buena relación, creo, Amelia y... Sí, sí, claro. Y Jenny también con Alex. Y sí, o sea, que él ahí no se podía meter a lo hongo. Pero ella buena, chica. Ni con la amistad que él tiene con Jenny ni con la boca de Amelia Alcántara. Tenemos que traerla como farandulera por un día a ella. ¿A qué? A Milka, ella buena. ¿Dónde ella vive? Y San Pedro. ¿Cuántas veces me va a preguntar lo mismo? ¿La punta de piedrita hoy? ¿Qué fue lo que yo te hice? Candy, dile a Karol que si podemos terminar el programa. Karol, ¿tú crees que es posible que podamos terminar el programa? No, yo quiero dos minutos más de programa. En el entretenimiento hay niveles. Hay niveles. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.